Autoridades estatales señalaron que en la zona del nevado de Toluca se registró caída de nieve que alcanzó hasta los 10 centímetros, por lo que recomendaron a los visitantes extremar precauciones, utilizar ropa adecuada y seguir las indicaciones del personal especializado. Información difundida por la Comisión Nacional del Agua, precisó que el clima se pronostica para la mayor parte del territorio mexiquense, como nublado con chubascos y lluvias en todos los municipios, así como caída de nieve y agua nieve en zonas altas y montañosas, con temperaturas máximas de 15 a 17 grados y mínimas de 1 a 3 grados Celsius para esta semana. Las autoridades exhortaron a la población a respetar los límites de velocidad y el reglamento de tránsito, así como conducir con precaución, puesto que con la lluvia y agua nieve se han incrementado los choques, atropellamientos y percances viales en las principales zonas que tienen conexión con la Ciudad de México.